¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buen día mi amor Buen día Seguimos de largo Cuando la noche terminó El día nos sorprendió La luz del sol iluminó tu rostro Dime con el avión Cerra la ventana Que no quiero salir Todo cobra sentido Si estás conmigo Ahora todo cerrado La noche nos ocultado El tiempo se ha gelado Se ha colgado de los dos Te ruego no retrocedas Espera que nos veas La vida nos ilumina La noche nos acabó Ahora sí Todo cerrado El tiempo nos Nos ocultado Te ruego no retrocedas Espera que nos veas La vida nos ilumina 27 de noviembre Programa número 78 A ver 78 programas Haciendo hábitos Transmitiendo hábitos Qué lindo Bueno, bienvenidos a A todo hábito Pueden escribirnos Ya saben A nuestro mail A todo hábito Arroba gmail.com Si quieren participar Del programa Si tienen algo Para contarnos Compártanme Sus experiencias Que me encanta Estar en contacto Con ustedes Y bueno Ahí tenemos Un programa muy especial Porque Irán acá Que vamos Pimponeando Por todos lados Y hoy vamos a hacer Un programa Exclusivo De alto rendimiento Así que Pónganse las pilas Porque hoy ATR Programa de alto rendimiento Con dos deportistas Que nos van a enseñar Muchísimo Voy a ir presentando Ya a mi primera invitada Que la tengo acá Sentada al lado Que es Giselle Kanievski Que me salió bien Tu apellido Muy bien Ex Leona Y coach También Coach también Sí Contanos Contanos Sí Bueno Primero gracias Por estar acá Gracias por invitarme Por favor Un placer Espectacular Y madre De tres niños divinos Seguiditos Estaba viendo las fotos Y digo Dios Qué atrevida O sea Que no es menor El título de madre Hoy por hoy Es un montón Es súper súper Más Para mí es el título Es el título Es el título En mí es el título Qué bárbaro Bueno gracias Gracias por invitarme Me encanta Me encanta El programa El concepto La verdad es que Y es muy relajado Y acá vamos a charlar Y la idea es aprender Y bueno A mí me encanta Que la gente siempre Se pueda llevar algo Y estudiar ¿Qué haces? Hay música Porque estábamos Porque estábamos viendo fotos De tu Instagram Muy familiar Bueno Quiero que me cuentes esto Que tengo data acá De una plataforma Que desarrollaste Para el Comité Argentino Olímpico Para el Comité Olímpico Argentino Crearon una plataforma Digital para acompañar A los deportistas De alto rendimiento Con herramientas Relacionadas a su salud Mental En pleno entrenamiento ¿Participaste De este proyecto? Sí Contanos La verdad es que Yo personalmente Me dedico A lo que es Lo que dice El título de este programa El hábito Generar hábitos saludables En los deportistas Y todo lo que es La parte de gestión Emocional y mental Del deportista Integral Que eso es lo interesante Y bueno Sí Una de las cosas Que hicimos Fue armar Un espacio Se llama Espacio Bienestar Donde los atletas Puedan tener Una contención Y puedan Saber que hay Un espacio Relacionado a eso Y ellos pueden Es un espacio virtual Es una plataforma Es un espacio virtual ¿Qué puntos Se incluye En este En este programa Integral? Este específico Incluye Todo lo que es La parte de Psicología O sea Todo lo que es Consultas Bienestar Se llaman Que son consultas Por ahí De coach psicológicos O lo que fuera O sea Hay varios Profesionales ahí Sí Que están disponibles A la persona Que necesite Por ahí Una charla Por ahí Lo que fuera Que necesite Como para una descarga En ese momento Fue más Relacionado a la presión Porque es competencia Claro Y después está también El área De meditación Yoga Y respiración Que eso está buenísimo Que cuando hay competencia Específicamente Es relacionado Al descanso Al relajo Yo siempre cuento Que los deportistas Tienen tiempos Momentos De preparación Y momentos De competencia Neta Entonces hay que saber Bien en qué momento Aplicar cada cosa Entonces por ahí Cuando son proyectos Relacionados solamente A la competencia Son siempre abocados Al descargo A soltar tensiones Soltar presiones Por ahí relajamiento No son nuevos hábitos Claro Entonces bueno Son herramientas Que te ayuden A ese momento De tensión De estrés De estar dándolo todo Sí ¿Cómo juega en ese momento? O sea bueno Vos que participaste De un deporte en equipo Y del hockey Fuiste parte de las leonas ¿Cómo se juega Toda la parte emocional En un deporte en equipo? Sí Para mí Voy a ser bastante extremista Pero es clave O sea lo que es La parte mental Y emocional Es como Es la Como el puntapié Clave Para iniciar lo otro Si uno no está bien Emocionalmente Y no está bien mentalmente Aunque te hagas Los entrenamientos Que te hagas En el momento Que te tiene que No vas a poder rendir Al cien por cien Claro No te sale No Si estás bien emocionalmente Lo otro Se compensa al cien por cien ¿Y sentís que es más fácil En equipo Que solo Si es un deporte Una disciplina Donde Sí Sí Obvio que sí Me imagino Porque digo Como que en el equipo Se compensa Sí Yo creo que A ver En todos los deportes Hay pro y contra No es que Uno es mejor que el otro Por ahí Yo personalmente Complementan Sí Eso es clave Y saber que El equipo te tira Te tira para arriba O te tira para abajo Total Entonces es importante También la armonía Del grupo Claro El vínculo Me imagino Bueno Es lo que se habla Un montón hoy por hoy De la selección Que el equipo Que el equipo que se formó Se formó como un grupo Sólido Humano Re contra Sólido Creo que en tu época También fue muy así Re contra Es que Me parece como Es esta solidez Que se arma Para después poder construir Es como Yo creo que Hay una base Que está más relacionada A lo que es Por ahí una identidad Nos valores Una manera Una forma Y después se construye Con los entrenamientos Con Lo detalle Lo físico Lo nutricional Pero es como Está lindo armar siempre Una base Como más Más sólida Y Más fuerte En cuanto a lo emocional Identidad Mental Grupal Creo que eso es importante Y los deportistas O sea El deporte Lo tiene muy en cuenta Y hay Por ahí equipos O deportistas Que No lo tienen Por ahí Tan Estructurado O tan como Como Planificado Que eso es lo interesante Como empezar A A tener planificación Sobre eso Por ejemplo Con este apoyo Que están Que armaron Que fuiste parte De este proyecto Sí En su momento Cuando vos jugabas Cuando estabas compitiendo ¿Tenían algo De apoyo Sí Psicológico? No sé Eso de toda esta parte De meditación No tanto No era tan común En ese momento Yo siempre lo hice O sea O por lo menos Cuando Cuando empecé a entender De que no O sea Más que nada Lo necesitaba Sabía que me iba a hacer bien Le empecé A utilizar Esas herramientas Como para Para poder disfrutarlo Y para poder estar Al 100% Y para poder sacarle El jugo A lo hermoso Que es el deporte Porque uno Cuando lo vive Tiene muchas presiones Y la presión No se va a ir Nunca se va a ir O sea Siempre está Y está buenísima Y la idea De bueno De poder prepararte Para poder disfrutar De la presión Y poder fluir Con la presión Y poder sacar El 100% Y que no sea Algo que te bloquee Así que bueno Yo creo que Sí Tal cual Pero bueno Eso Yo creo que sí Que es muy importante Y es muy importante Ahora que está Bastante abierto Y todo se está Mucho más como No sé Sí Predispuestos A recibir Le interesa Le gusta Esta herramienta Porque me parece Que es una herramienta Son varias herramientas Más que Que van a terminar Como esto que decís Integral ¿No? Sorry Me decías Porque ahora Voy a presentar A otra invitada Que va a poder Hacer uso De estas herramientas Que armaron En el Comité Olímpico Me decías Hay psicología Hay meditación Meditación Yoga Yoga Sí Ahora eso Sí Y está todo subido A una plataforma Donde los deportistas Pueden acceder Claro Bueno La presentamos a ella Flor Lambolla Que es Velocista Hola Flor ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Flor ¿Cómo estás? Nosotros podemos hacer Como las secretarias Hola hermosa Bueno Gracias por sumarte No Gracias a ustedes Por la invitación Estuvimos hace poco Con Marcia Onzari Nutri Deportóloga Y entonces Nos contó de vos Y bueno Y dijimos Sumémosla Le pedimos ahí El contacto Enseguida Marcia Para que nos cueste Un poco más Bueno Una genia Marcia ¿Cómo maneja Este tipo de deportes De alto rendimiento? Sí Marcia La verdad que Es lo más Y Sabés que se acuerda de todo Yo le mando el calendario A principio de año Y Estando de viaje En Europa Y todo Y yo me mandaba Todos los días Que tenía torneo Me mandaba Flor ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Qué comiste? ¿Cuándo es tu carrera? Todo Así que Estoy chocha Estamos haciendo un trabajo Súper bueno Súper lindo Y bueno Yo también soy estudiante De nutrición Me faltan poquitas materias Para recibirme Así que también Aprendo un montón Con ella Qué espectacular Sí Ella es una genia Muy buena Flor Y bueno Contanos ¿Cómo empezaste vos En esta disciplina? ¿Cómo uno decide? Tipo Voy a ser Voy a ser velocista Mirá Yo la escuchaba justo Giselle ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y yo soy la otra parte ¿No? Ella hizo un deporte En equipo Yo doy un deporte Totalmente individual Este Y se ven las dos caras ¿No? De cómo un equipo Quizá te lleva Para que vos estés bien O para que todos Estén bien en su conjunto Y en este deporte Sos vos sola O vos con tu entrenador Y bueno Yo necesité justamente De ayuda De psicología deportiva Que me ayudó un montón De estar totalmente negada A querer utilizarla Y buscar una ayuda ahí A poder aprovechar Esa herramienta Y te ayuda Y te ayuda un montón Dentro de un deporte individual Donde sos Vos sos responsable Y sos vos Todo lo que Sí, tu cabecita está Porque de última Digo como que En un deporte en equipo Imagino que una amiga Te puede decir Dale, dale No sé Poné huevo Y vos te lo tenés que como Claro, no Igual A ver A mí Eso está bueno Lo que dice Porque muchos Como piensan Que uno va O al psicólogo O al coach O a la meditación O a lo que fuese De herramienta De este ámbito Porque está mal O porque necesita Y no Clave Querés estar mejor Claro Es para dar el 100 Es una parte más Es como ir al gimnasio Y querer subir más los pesos Claro Es para estar mejor No es por un tema De que Porque estoy mal Ay, mirá Y la vemos a Flor Ah, corriendo Espectacular ¿Cuántos Yo encontré Yo encontré un espacio así Un espacio para Para poder Que no solo sea Un lugar de psicología En sí Sino un lugar para poder Contar un montón de cosas Y se hace súper ameno La verdad que lo recomiendo Hoy en día Qué bueno Está buenísimo Está buenísimo Tengo un espacio Flor, ¿y cuántos Cuántos metros corres? Yo soy velocista Desde el año 2009 No, un poquito antes Pero en el 2009 Empecé a formar parte De seleccionado Ajá Hago 100 metros 200 metros Y hubo años que hice 400 metros Y hice con valla Guau ¿Con valla? Terrible Sí, con valla Ese es terrible Sí Eso fue Yo te juro que Tuve que decir Desde que arranca Hasta que termine Es como Es como No, no Estoy muy mal Se la va a dar Me hace mal Te juro Chicos Yo no aprendí De chiquita a hacer vallas Yo aprendí de grande Yo tengo 31 Y aprendí a los 25 A hacer vallas O sea No Mi escuela de atletismo Fue aprender a hacer vallas Ay, no, no Te digo que la mejor experiencia Que tuve Una de las mejores experiencias Que tuve En un juego olímpico Fue en Beijing La La Los No sé si eran 100 metros me parece De Usain Bolt Sí Usain Bolt Es como el velocista Sí, sí, sí Ese lo conozco Bueno, claro Bien, tú Es como Tengo menos deportes Yo la chica Y ese juego Fue el que despegó Y se hizo estrella Y era Era con vallas No, no era con vallas No, era sano Bueno, en los Juegos Panamericanos Y Olímpicos La estrella es el atletismo Claro Sí, sí Como es la estrella Y la natación Pero el atletismo Es como es un Es como la estrella De los torneos Los 100 metros Son la estrella Los 100 metros Y nosotros Solo queríamos Sí, queríamos ir a ver Los 100 metros Tremendo De hombres o mujeres Se cayó el estadio Nunca vivía algo así O sea, se cayó el estadio Qué locura Tremendo Tremendo Te juro Fue tipo Yo empecé a llorar de la emoción Porque no puedo creer Lo que estoy viendo Pero además es muy loco Porque decís Bueno, no sé Yo pienso como espectadora Y digo Se preparan tanto tiempo Para 100 metros Es como que Tenés que darlo todo 30 segundos ¿Cuántos segundos son? ¿Cuántos segundos son? 11 segundos 11 segundos O sea, 4 años por 1 En 11 segundos No hice ni 2 zancadas Terrible No, espectacular Qué tremendo Y qué diferente es Para Flor ¿Vos querías decir algo? No, porque yo había ido a Río A verla A los Juegos Olímpicos de Río Y estaba espectadora Y me acuerdo que Era la final De los 100 metros de varones Estaba Gold Y estaban todos Y me acuerdo que tenía Dos chicos de Córdoba Atrás Que me decían Nosotros venimos a ver Este hombre que corre rápido El morochito este Que corre rápido Y yo decía No saben ni el nombre Mirá lo que mueve este hombre No, terrible O sea La gente no lo conoce No sabe su nombre No sabe lo que es el magnetismo Y lo viene a ver No, sí Terrible Muy fuerte Muy fuerte Aparte Mucha onda Les voy a preguntar a ambas Flor Primero Voy con vos ¿En qué momento sentiste O qué edad tenías Cuando dijiste Che, quiero dedicarme a esto Quiero hacer este deporte Creo que en el 2000 Mirá Mi primer don internacional Fue un mundial Tranqui Arrancó así Así que creo que ahí ¿Qué edad tenías? Ya estabas adentro Claro Ahí ya estaba ¿Cuántos años tenías? Ahora he tenido 15, 16, 17 años Ok ¿Y eras buena? O sea ¿Eras buena para los deportes? ¿Qué condición notabas? No sé ¿En tu físico o en...? Es que en realidad Mi familia no es deportista La única deportista era yo Mirá Yo era la que hacía Hice hockey Hice vole Hice natación Hice taekwondo Hice gimnasia ¿Y eras la típica Que eras buena para todos los deportes? No sé si buena Pero era inquieta Ok Y en el colegio Nosotros teníamos Campos de deportes Entonces Hacíamos atletismo Teníamos torneo de atletismo Teníamos torneitos de handball Entonces Siempre hice deporte Y por esas casualidades de la vida Terminé con mi hermano Empezó atletismo Y por esas casualidades de la vida Terminamos los dos puntos Haciendo atletismo Mi hermana fue Estudió abogacía Muy buen abogado Y yo seguí Hiciendo atleta Mirá vos Y empezaste con atletismo O sea Nunca pensaste en deporte De resistencia O sea Siempre te fuiste Hacia la velocidad ¿Ya? Sí Porque en el colegio Hacíamos torneitos De 50 o 60 metros Y me sacaba ahí Nunca se me ocurrió Hacer 1200 metros 1500 metros Nunca Ok Está buenísima Y vos, Gise ¿Cuándo te nació el visito? ¿Jugaste a hockey de chiquita? ¿Cómo fue? Yo Sí, también Me gustaban mucho los deportes Jugaba todo, todo, todo Hacía todo Y Hockey Bueno Desde los 5 o 6 Pero porque hacía todo Claro Y después me fui como Yendo más que nada Por el grupo social Y me divertía O sea Ibas a un club O con las del colegio Jugaban al hockey Entonces, bueno Me fui formando ahí Más que nada Me enganchó más lo social Y después Bueno Me fui dando cuenta De que De que estaba De que Tenía condiciones por ahí O que me quería dedicar a eso Me apasionaba los deportes Y hubo algo extra Que tuviste que hacer Me refiero a, no sé Tipo Gimnasio O alimentación Sí, re Para decir Bueno Me voy a Me quiero dedicar a esto profesionalmente Tengo que Además sumar estas cosas Sí Todo, todo Es lo que hablábamos Uno Cuando está en el alto rendimiento Trata de integrar lo máximo posible Y también va aprendiendo O sea, va aprendiendo Va viendo Todo el tiempo se innovan cosas nuevas Ahora, bueno Está todo Está la parte emocional Que está Está entrando Total A full Y está buenísimo Va entrando a poco Es como que Gimnasio Nutrición Nutrición en su momento Nutrición siempre Lo tenían En cuenta Tenían un nutricionista En el equipo Sí Teníamos Lilia Gilar Ah, me lo conozco Sí Muy conocida Una genia Una genia Total 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 Y también Ella estuvo con nosotras Hicimos de todo O sea, hicimos de todo Desde también Me acuerdo Una vez que Bueno Nos sacaban sangre Y veíamos A qué éramos Tolerantes Cada una Específico Y hacíamos una Una dieta Para cada una Porque por ahí No sé Yo me acuerdo Que una de las chicas Era intolerante A la papa Y otra Era el tomate Y tenían además Sintomatología física No Sabés que no Por ahí después Lo empezaron a percibir Cuando decían Che, es verdad Es que Lo que pasa Es que uno Por ahí Hay muchas cosas Que Que se mueven Por dentro Que no necesariamente Terminan de De expresar De una manifestación Tan clara Pero vos querés estar óptima Y eso es la diferencia Entre Un mortal Que sale a hacer Deporte normal Y un deportista De alto rendimiento Que tiene que estar Óptimo Sí Yo justo Te contaba Que en cuanto a la nutrición O en cuanto a hábitos El deporte Lo que tiene Que es muy interesante Que te forma mucho Y como Uno entiende Que tiene que estar Al cien por cien En lo corporal Como para poder rendir Total Y no es que No podés dar el lujo Para decir Bueno Hoy como mal Hoy no como Siempre está Claro Está mucho La prioridad De estar bien Total De que tu cuerpo Esté bien Tenés que rendir Al cien Y te das cuenta Y que ninguna dieta boba Ninguna dieta de moda Es lo que va No, no Y que tiene que tener Una solidez Y que tiene que tener Una estructura atrás Y un profesional Y que te siga Y que Es clave Es clave Y está bueno Y está bueno Porque Por lo menos En la parte femenina Las chicas Desde chicas Ya entienden Que el cuerpo Es sagrado Totalmente Y que se tiene Y se tiene que cuidar Se tiene que alimentar Se tiene que nutrir Se tiene que nutrir Al cien por cien Y es como si fuese El auto que te lleva Y todo lo que vos ingerís Es la nafta Y si pones nafta Chota O no pones nafta No funciona Total Entonces Para mí el deporte Es súper educativo En un montón De ámbitos Interesante Y vos Flor ¿Cómo viviste? El tema de la nutrición Que te llegó tan de cerca Es que Ya con el tiempo Me fui dando cuenta Que El entrenamiento Invisible A lo que nosotros llamamos Que es la nutrición El descanso La quinesiología La osteopatía Todo eso que le vas sumando Y que le hace bien A tu cuerpo Es fundamental Para el 1% De rendimiento Que te falta la paz ¿Me entendés? Vos estés al 99 Ese 1% es fundamental Más en velocidad Que el 1% Todo Ganaste o perdiste Exactamente Sí, sí Y es como esas ventajas Que vas implementando Son también entrenamientos Porque no es que Lo haces de un día para el otro La nutrición Tú cambias tus hábitos Sabes qué comer antes de competir Qué comer durante los entrenamientos Cómo hidratarte Bueno, un montón de cosas La verdad que hay que entrenarlo También al cuerpo Para eso Tal cual Hubo algo, Flor Que entiendo tu deporte Que es tan explosivo Obviamente que Me imagino que en el pre-entrenamiento Bueno, lo más importante Es que tener bien Todos los tanques Como dice Marcia Tenemos los tanques llenos Y hubo algo que te sorprendió Cuando empezaste a trabajar Con la nutrición O sea A profesionalizar tu actividad Tu deporte Y decís Wow, esto no lo sabía Sí Hay un La importancia de los micro Y los macronutrientes Por ejemplo ¿No? Uno dice Ay no Voy a comer la carne Con la pasta Voy a comer la carne Con Yo soy pro hidrato de carbono Para que lo sepan Yo no elimino nada De mi alimentación Muy bien Acá tampoco Yo no soy deportista De alto rendimiento Y no me puede faltar El hidrato en un plato Pero No, ni hablar Pero Saber qué comer en cada momento Quizá uno venía De entrenar Y yo te comía La pasta Con La verdura Y después comía La proteína En otro No sé En la cena No Entonces con Marcia Organizamos mucho eso Qué comer antes de competir Qué comida tener Antes de tu última comida Importante Sí Un montón de cosas Que te van cambiando un montón Uno dice El momento No Qué cambio Me va a hacer comer Un poquito más Un poquito menos No La verdad que a mí Me hizo mucho cambio Y también el tema de Qué suplementación ¿No? Porque vos Vos ves a todos Con el shaker Y el batidito Y todo Bueno Qué darle al cuerpo Y qué no darle al cuerpo ¿No? Obvio Ahí también la diferencia Entre el deportista De alto rendimiento Y la persona Que hace ejercicio Por placer O para estar mejor O para aumentar La masa muscular Que la suplementación Tal vez en ese caso No es necesaria Y en un deportista De alto rendimiento Tiene que darlo todo Y tiene tal vez Que competir Con personas Que están suplementadas Y dentro de lo legal Entiendo que Todos Se aprovechan Sí, recuperadores Claro Sí, hay un montón Igual está bueno Yo siempre digo Que cada uno Es afín A una dieta distinta Es como Obvio 100% No es que No hay reglas No hay reglas Y tampoco Y la gente las quiere Claro No hay una que está bien Y la otra no está bien O sea, cada uno Va eligiendo Y va Personalizado ¿No? Claro, personalizado Y también lo que es afín Lo que te gusta Lo que te gusta Lo que te sienta cómodo Y lo importante Para mí es muy importante Que tenga una solidez atrás O sea, que tenga A un profesional atrás O alguien que te ayude Con el camino O sea, para mí eso es importante Pero después Cada uno elige Distinto Y la gente Bueno, el otro día Cuando vino Marcia Que subimos el videíto Tenemos el clip Ahí vamos a verlo Y la gente quería Que dijera ¿Qué comer? La realidad es que Si estamos hablando De un entrenamiento Los alimentos que consuma antes Van a tener un impacto Directo Sobre ese rendimiento En general Lo que uno apunta Es pensar en qué alimento Me da energía Para ese entrenamiento ¿No? Y los alimentos Que nos dan energía Para los entrenos intensos Son los que provienen De En general Todos del reino vegetal Son los hidratos de carbono ¿Sí? En los cereales Bueno Si está en el almuerzo En las legumbres En lo que deriva De un cereal En una quino En un trigo ¿Sí? En algunos tubérculos En las frutas ¿Sí? El después está muy asociado A lo que vas a hacer después O sea Si vos terminaste de entrenar Y vas a tener tal vez A la tarde Otra sesión de entrenamiento Vos lo que tenés que pensar ¿Y qué tengo que recuperar ahora? Ok Yo tengo una próxima sesión De entrenamiento A la mañana No sé Hicieron running Y a la tarde Tal vez hacen una pedaleada Claro Ahí tenés que recuperar El líquido que perdiste En la primera sesión De entrenamiento Tenés que recuperar La energía que perdiste En la primera sesión De entrenamiento Para estar óptima Para la segunda sesión Y ahí hablaríamos nuevamente De los alimentos con hidratos De carbono Y si el objetivo Es simplemente El aumento de la masa muscular Es después de una sesión De entrenamiento Focalízate en las proteínas Y la gente comentaba Bueno, pero al final Pero no dijo Cuáles son las fuentes Chicos, un programa De una hora estuvo O sea No, y aparte también Esto No, y aparte Claro, de verlo Es que cada uno Tiene que consultar propio Es como Pero no dijo Qué fruta Bueno, amor O sea La nutrición Es constantemente cambiante Todas las carreras De medicina Todo lo que es la medicina La nutrición Todo eso Cande constantemente Hoy estamos todos Con el famoso ayuno El famoso La dieta creta Y todo eso Y no funciona para todos No, no, no La verdad que La gente quiere Quiere reglas universales Uno te dice Está bueno que hagas uno Para acá Y depende La ciencia depende La nutrición La ciencia depende Y odian cuando decimos Depende Claro, depende Y también esto Que cada uno Tenga su experiencia Y pueda ir Probando Experimentando Yo a veces Cuando escucho Digo no Le pongo O sea Esta la dieta El ayuno Y corto Con un huevo Y con no sé qué Bueno, pero fuiste A un médico No, no Porque me dijeron No, leí Que no Le digo Está bueno que la hagas Buenísimo Proba A ver si te funciona No, anda a alguien Específico O un profesional Que te oriente Qué es lo que vos Cómo tenés que cortar vos O sea Que no es lo mismo Que la que te puso En Google O en Instagram Lo que tenés que poner Además dicen Cada boludez Es como A mí por ejemplo Me pasó Que había un tiempo Que no tenía ganas De comer carne No tenía ganas De comer proteína animal Entonces yo Venía medio Medio asustada Porque digo Che, bueno El anema Y todo Bueno Era bastante Como que Necesitaba Ordenarla Y con Marcia Lo primero que me dijo Es No le pongas un nombre A tu alimentación No es que sos vegana No es que sos vegetal O sea Tenés ganas de comer carne Comés carne No tenés ganas de comer carne Lo organizás de esta forma Y así funciona A ver Yo voy a contar Una anécdota tremenda Con esto Yo soy vegetariana Hace ya como 12 No sé 15 años Una pionera No Y fui anémica siempre Desde chica Y me acuerdo De los Me hacían estudios Todos los No sé Febreros Ponerle Que arrancaba la pretemporada Y era Uy Ahora tiene que venir El nutricionista Con el médico Que me caen a pedos Y en ese momento Me imagino que te obligaban A comer carne Y me decían No pero en ese momento Comía carne Ah ok Bueno tenés que tomar esto ¿Cómo hacemos? Anémica Anémica Yo decía Bueno ya no sé qué hacer O sea No me siento que estoy cansada Bueno En un momento Dejo de comer carne Dijo Ya no como más carne Como lo complemento No fuimos anémica No 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 fui más anémica Hasta ahora nunca más fui anémica Qué locura Loquísimo O sea por eso te digo Cada cuerpo es diferente Cada cuerpo es diferente Porque bueno viste que Claro Pero dice no somos lo que comemos Somos lo que absorbemos Andás a ver qué pasaba En tu intestino En tu organismo En tu organismo Que de repente La proteína Y si consumís Todos los nutrientes Así bueno Así como decía Flor El micronutriente Bueno el hierro No es que el 100% del hierro Que comes se absorbe Claro No y que tampoco O como lo metabolizabas No es que deje de ser anémica Porque no comí más carne No o sea O porque ahora van a O sea Ahora todos los anémicos Dice que No no pero No 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 Porque también El ejemplo Pero no pero digo No es que hace falta Comer carne para ser anémica Ni ni una cosa Ni la otra O sea es como Y que no hay reglas universales No hay reglas universales Porque uno diría Según estudios epidemiológicos Se vio que personas Que comen tanta cantidad De proteína por día O tanta proteína animal Por día O estas fuentes de Tienen menos anemia Pero no quiere decir O sea en esa curva Hay una distribución enorme No quiere decir Que el grueso De la población Sea tu caso Sí tal cual Lo que más importante Me parece En cuanto a la nutrición Y también Leyendo un montón Y calviéndome un poco De las redes sociales Que son de terror a veces Que la nutrición Y cuando te dan Un plan nutricional Tiene que ser Posible Viable de hacer ¿No? Yo no te puedo dar De comer Mariscos todos los días Pescados Salmón Y todo eso Para mí Se puede tener nutrición Y buenos hábitos Con Con lo que tengas O sea con mucho menos Y con lo que vos tengas Entonces Me parece que también Está bueno Que cuando uno va a tenderse A un profesional de la salud A un nutricionista A un licenciado Que le dé algo Que él también puede hacer Que lo motive a hacerlo Yo puedo comer bien Estoy mucho tiempo Fuera de casa ¿Qué puedo hacer? Un poco de frío Un poco de arroz Con una legumbre Con una lata de lentejas Tal cual Me parece que también Va por ahí la nutrición Obvio Es un re desafío Digo Para un nutri deportivo Hacer Cubrir las proteínas Y todo En una alimentación Que antes ni se pensaba En una alimentación Vegana Y hoy ves Deportistas Veganos Que son de alto rendimiento Las dos tomando mate A mí Convíame un mate Estoy llana Que estoy mal dormida ¿Qué te iba a decir? Me parece como Re desafío Y que está buenísimo Nada Como consultarlo Y meterse En un camino Ayer justo Estaba leyendo Estaba terminando Un libro Sobre cambio de hábitos Me gusta mucho Leer sobre hábitos Y en un momento Me la anoté atrás A la frase Y decía Los fracasos O aquellos Aquellos que vos pensás Como fracasos En realidad Son experimentos Para que vos veas Que todos esos fracasos Aprendiste Y pensaba en todas Esas personas Que van de dieta en dieta Y que No lo piensen Como viví fracasando Toda la vida Y no puedo cambiar Mis hábitos Porque fracasé No Tomá Tomá eso como experiencia O como experimento Decir Che, esto lo hice Y no me funcionó Esto lo hice Y no me funcionó Y buscá otro camino Me pareció buenísimo A mí a veces Me sorprende mucho Cuando No sé si ya Oste pasó Te preguntan ¿Y qué comes siendo deportista? La verdad que Mi alimentación O sea Mi alimentación Es súper básica La verdad que Como Como copas fritas Pero las hago De determinada manera Como proteger Un poco más saludables Me doy mis permitidos Como que tengo Una alimentación Muy balanceada Entonces No por comer un día Un poco de helado O de chocolate O un pedazo de torta Voy a estar rodando Al día siguiente Voy a tener Menor rendimiento O más rendimiento Creo que hay que buscar Un equilibrio En todo eso ¿No? Sí, 100% Tampoco contás Y decir Che, bueno Cada día por medio O me puedo comer Un heladito chiquitito O un heladito más grande No También viene con el disfrute El comer Disfrutar Y te iba a decir Che, me estoy comiendo Algo rico Me estoy comiendo Una hamburguesa Que tenga ganas Bueno, comela tranquila No te va a pasar nada Y la emoción Y el recuerdo Y todo lo que A donde te lleva Esa comida Cuando estuvo Lucho Espena También estuvo acá El nutri de la selección Genio total Y Lucho decía Después de un partido Cuando hacemos Las milanesas Que hacemos Las milanesas Con puré Y los pibes Dicen Sienten una felicidad Y están esperando Ese momento De la milanesa O del asado Y si yo digo eso La gente es como que Piensa Ah La O bueno O dulce de leche ¿Viste? Y la gente piensa Ah no, bueno ¿Cómo puede ser? Que coman milanesas fritas ¿Entendés? Bueno, no Ahí está el clip de Lucho A ver El dulce de leche Tenemos que llevar El dulce Para hacer el queso y dulce allá Maíz para hacer el locro O las empanadas Entonces ¿Por qué? Porque un poco Como decisión De todo lo que es El área de cocina Siempre queremos tener Vinculados a los chicos Desde las costumbres O sea Son chicos que están Durante muchísimas semanas Del año Bueno, viven de hecho Fuera del país Cuando los tenemos En esas semanas Nosotros por ahí Como equipo de cocina No le queremos hacer Faltar cosas Que no se consiguen En otros lados Prever un poco Cómo va a ser El tema de la gestión De comer milanesas Post partido Porque donde vamos Tiene que saber Cocinar milanesas Más allá de que Después los chicos Se meten en cocina Y le dan una mano Y le marcan Cómo queremos Que se hagan las milanesas Anto lleva todo Para hacer las empanadas Entonces llevas la tapa De empanada La tapa de pascualina Para hacer las Tartas De jamón y queso Que a los pibes Le encanta Entonces, viste Yo por ahí Digo cuatro o cinco cosas Empanada Tarta de jamón y queso Milanesa Dice Che, pero comen para el traste No, no comen para el traste Lo que pasa es que nosotros Buscamos vincular La costumbre Y en algún momento A los chicos Lo acercamos a Argentina Con ese tipo de comida En donde los chicos Se esperan por poder comerla Y después está El sano equilibrio De tenerlos Bajo una línea De que tienen que comer Lo que tienen que comer Para responder A un rendimiento deportivo Que lo pueda ser superador Entonces buscar un momento Claro, ahí está Después de qué momento Hacemos esto Yo lo digo Entender en qué momento Y esto que decías Un poco vos, Flor Bueno, una cosa Es cuando vos O sea, en tu vida En tu día a día Y otra cosa Es el momento Como súper corto De la competencia Entreno que Entreno Entiendo que Precompetencia Es como que ¿Cómo son esos días? ¿Hacés todo? ¿Decías que va a ser Todo perfecto Todo prolijo? Nada, si me quiero Dar los gustos Ahí también Me los doy Es que en realidad Es un entrenamiento Hace tiempo No es que digo Bueno, a ver Este fin de semana Voy a competir En tal lugar Entonces esta semana Me pongo repuntillosa Con la alimentación Es un ejercicio De hace varios meses De hace varias semanas Son hábitos Entonces Yo ya sé Que si voy a competir Esa semana Bueno, nada Che, venís comiendo chocolate No sé Tenés la tableta Y bueno Seamos más moderados O comer No sé Cosas que estén dentro De lo normal Tampoco probar cosas nuevas Porque también Voy a comer Voy a probar esto Nos pasa mucho Cuando vamos a competir afuera Que quizás estamos en hoteles O bueno En villas también Y hay mucha comida Entonces uno está probando de acá Y come de allá Y te llenas el plato de comida No, eso se hace después de competir Entonces antes de competir Comer lo que uno viene comiendo Normalmente Perfecto, eso te iba a decir ¿Qué sueles comer vos? Habitualmente pre-competencia O sea, tenés una comida Que si yo voy por esto Seguro que sé que no me cae mal Que no me descompone El pedazo de carne o de pollo Trato de que sea eso Hidrato de carbono Arroz, fideos Y de verduras Trato de comer de verduras cocidas Claro Cuando no estoy en casa Me da bastante miedito Las cuestiones Claro, por la cuestión Promotológica Explicamos, ¿no? Imagínate Te llegas a intoxicar El día de competir Y me mato Claro, tal cual Qué difícil O con eso también Intoxicar por la carne Pero es más fácil Capaz que de una verdura Que esté mal lavada O el manipulador Bueno, nada No se sabe Y son cosas que pueden pasar Y es común Qué sé yo Un ejemplo que siempre nos pasa Por ejemplo Nosotros viajamos mucho a Bolivia A competir a la altura Y ya sabemos Que cuando vamos a Bolivia No podemos tomar agua de la canilla Y mismo nos dicen Y también hablando un poco De las culturas de la comida Cuando fuimos este año Por ejemplo La comida era como Para nosotros Era súper pesada Pero para ellos Era súper normal Ellos comen carne Con chorizo Y todo mezclado Y todo mezclado Con mucha salsa Y todo Y uno dice Yo voy a comer esto Y mañana No arranco Me muero acá No, no puedo Y los tipos van Y comen y todo Lo mismo que cuando te vas a Brasil Que comen mucho frito Mucho poroto, garbanzo Eso es clave Cada cultura es distinta Cada cultura es totalmente distinta Nosotros Bueno Por ejemplo En las villas olímpicas De los Juegos Olímpicos Está McDonald's adentro ¿En serio? O sea Estamos hablando Claro Nosotros no tocamos McDonald's Hasta que termina el torneo Claro Por la puta Y por ahí los americanos Ya están acostumbrados Entonces ya es como Cada cultura tiene su hábito Sí, total Y para mí Su microbiota Su intestino ¿No? ¿Cómo lo tolera? Y a qué está acostumbrado Recontra Por eso es importante Para mí cuando vos Incorporás nuevos hábitos O por ahí querés cambiar Más bruscamente No es momento en competencia No es momento cerca de la competencia Sí es momento Es en el arranque de la pretemporada Claro Para que podés tener margen de probar Clarísimo Pero yo creo que Para mí lo importante De más que nada De lo que es la nutrición O por lo menos Lo que yo lo siento así Es que cada uno Lo viva fluidamente Que no sea tampoco Desde el lado De una obsesión Catastrófico Ni tampoco relajado Como que saber Encontrar el punto medio De que fluya Esa dieta Y que no sea una tortura Ni tampoco sea Sin conciencia Hago lo que quiera Obvio Total Entonces creo que También creo que va También uno por la cabeza De uno ¿No? Qué sé yo A mí me ha pasado Por ejemplo Que No sé Estando en Bolivia Te lo digo Porque Ya que se me viene Ahora de la cabeza ¿No? Pero Dos días antes de competir Dije Che Te van a comer Un heladito Y vas y te comes Un heladito Y no te vas a O sea No vas a correr Más lento Más rápido Porque me meto Un heladito ¿Me entiendes? Tal cual Entonces creo que También viene mucho Por la desestructura Y decir No te estás forzando O no te estás obligando A hacer de tener una cosa Que te pone una presión extra A todo lo que No te vas a hacer Tal cual Tantas presiones Y encima Bueno Lo que decimos siempre acá Tantas cosas Uno se tiene que probar Comer es tan lindo Chicas Es lo más lindo que comer Tenemos la heladera De Flor Ya que dice Comer es tan lindo Aprovechen que es tarde nada Contanos Flor Que me mandó el clip A ver Qué presión Que no veo nada Ah espectacular Arriba de todo Tengo el kéfir Mirá Qué bueno Alimento fermentado ¿Lo hacés vos? ¿Lo tomás todas las mañanas? ¿Lo hacés vos Flor? Depende el día que tenga ganas Tampoco soy repuntillosa Con el kéfir Chicas O sea No me fascina tomarlo No Qué cosa fea Yo no lo puedo Yo lo hice Yo me lo hice Le puse todas las ganas Dije yo Sí A veces le pongo todo el amor Y a veces digo ¿Por qué estoy tomando esto? Es como ponerle Es como comerte una pizza Es como tomarte una pizza Es como una sidra con pizza No sé Bueno No Nada Pero es que no capaz Que tomar las pastillitas Pero bueno Sí Sí Tal cual Bueno Pero de todo Hay de todo Hay mucha fruta Mucha verdura ¿Te vi sola? No Vivo con mi pareja Pobre que me odia Que él Cuando voy a la verdulería Me matan ¿Sabes por qué vas a la verdulería? Es más la carne El asado De todo eso Sin verdura No Le chuve huevo Nada más Ah ok Ok Y vos mucha variedad Le chuve huevo ¿Qué más? Yo como mucha variedad Mira hay lácteos Hay queso Hay yogur Leche Pero está bueno Está buenísimo Como normal Una alimentación normal Sí Soca normal No hay nada ¿Qué edad tenés? Loco 31 Ah espectacular Claro Claro Está bien Está buenísimo Porque también Algo pasa mucho Que las chicas Que más que nada Las jóvenes Que por ahí son del interior Y vienen acá A vivir Y viven solas No es fácil Porque entre que no saben Y no saben tampoco Cómo hacer una heladera Esta la veo súper completa Y de contra Consciente Y ya madura En cuanto a poder hacer una heladera No es fácil Claro Yo me acuerdo Cuando me fui a vivir a Holanda Que tenía 20 años Volví con 10 kilos más Porque Yo Querías probar cosas nuevas No, no Yo me compraba Granola Y comía todas las mañanas granola Y a la tarde también Pensando que era sano Una bomba de azúcar No sabes No, no, no Y yo me acuerdo Cuando los contaba Se cagaban de risa Yo pensé que eran sano Claro Y entre la granola Esto Porque uno no sabía No tenía ni idea Entonces es como En ese momento Iba sumando cosas Que no eran parte De tu hábito acá Claro Me fui para allá A Holanda Y hay por ahí un poco De soledad Que comías más cantidad Sí, 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 sí No, estaba ahí ¿Y te fuiste allá a jugar? Me fui a jugar, sí Ah, y qué onda Cómo eran En cuanto a la alimentación ¿Le daban vuelta también? Sí, 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 sí 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 ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Te gustó? Tremenda Muy buena Muy buena ¿Cuánto tiempo viviste allá? Y ahí un año Un año Después tuve que volver Y Porque bueno Tuve que volver por el seleccionado Y ya era difícil Estar afuera Y jugar acá En el seleccionado Si no hubiese estado Un par de tiempos más De años más Ok Pero sí, obvio Es más Ahí me hice vegetariana Ah, mirá Porque dije No, la carne Acá no me gusta No sé qué Era medio grasosa O qué No sé No, no Comen como más chorizo No, sí No, no Y no comí Y cuando volví Dije No, ya está No como más No me cago Qué sé yo Y dejé de comer Claro Pero Pero Eso Como que Me acuerdo de esto De irme sola De no saber De En ese momento por ahí No estaba cerca La nutricionista Y Claro Y pensé que Y no Y no era Total Como si nada Sí, así que Eso Más que nada Las chicas jóvenes Que viven solas Que se preparan Está bueno También Pedir ayuda Cómo hacerla Flor Sé que te tenés que ir Bueno No, tranqui Bueno Algunas palabritas O algo que quieras decir Me encanta que estés estudiando nutrición Me parece re lindo Sí, es una carrera que me encanta Y la verdad Que está re bueno Poder aplicarla También ayudar ¿No? Hay un montón De cosas Dentro de la nutrición No solamente El campo de atender A un paciente Está el marketing Está la investigación Escalar ayuda social ¿Qué te gustaría seguir? Yo le digo nutrición social ¿Viste? Sí ¿Qué te gustaría seguir? A mí me gusta nutrición deportiva Me gusta por el hecho De que estoy metida en el ámbito Pero me gustan también Trastornos alimentarios Que me parece que también Está muy ligado A lo que es el deporte Está muy visto Y también me ha tocado De cerca Con familiares Y todo Y la verdad que Más de lado De la conciencia ¿No? De lo que es la alimentación De lo lindo De lo rico que es comer Y de tratar De hoy como sociedad Poder amigarnos Con la comida De que la comida Sea algo social De poder disfrutar de eso Me encanta este mensaje Ré lindo Bueno Te deseamos muchos éxitos Muchas gracias Me encantó estar acá Con ustedes Convertiendo La verdad que está Re copado el programa Y es cómodo La verdad que Este chaval así Está súper cómodo Viste Acá está la su Que te lleva Susana Es un éxito el programa Bueno mi vida Éxitos Y te esperamos algún día Acá del piso Obvio Chao Dale Chao 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 Bueno tengo ping pong Para allí ¿Te gusta cocinar? Sí me gusta No lo sé O sea Aprendo ¿No crees que sos buena Cocinando? No no Soy buena ¿Cuál es tu plato favorito? Tu especialidad Mi especialidad No tengo Bife con puré No 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 Sí bueno Los chicos le hago No creo que Condimento bien la ensalada Qué sé yo No sé No tengo una especialidad Es lo básico Yo hago lo básico ¿Cuáles son las tres comidas básicas Del menú semanal? Bueno Por ahí verduras al horno Algo de carne para los chicos Algún pescado Pescado tampoco comés Sí pescado Salmón Una brótola Ensalada Siempre trato como que haya Esas cosas Pero Bien Sí Básico Muy básico Comida favorita De no saludable No saludable Salado y dulce Yo voy más para el salado ¿Salado? Sí Una buena picada Picada Queso Quesito Pancito Eso me podría vivir a eso Sí 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 Ayer jodíamos No sé Ayer o te vayamos Porque es como Quiero comer una picada O quiero comer fiambre No importa cuando le haces esto No Terrible Tremendo No no Gusto preferido de helado Si tuvieras que pedirte un cuarto de helado Tenés que pedir un cuarto ¿Qué gustos pedís? Dulce de leche granizado Y una fruta Ok Como que complemento las dos cosas ¿Dos gustos te pedís en un cuarto? Siempre dos gustos Dos Una fruta y un dulce de leche Sí Bien ¿Verdura preferida? Verdura preferida Me gusta mucho el hinojo ¿Hinojo? Me muero Eso me lo pasó mi marido A ver ¿Cómo lo haces? Hinojo Yo lo corto finito en la ensalada Me parece espantoso No ¿En serio? Sí, lo como eh Pero no es que Ah, lo ame Hinojo con tomate y palta Aceite de oliva, sal y limón ¿Cómo lo cortás finito? Finito Tipo que quedan así como Sí, así Ah, ok No lo estoy haciendo más Sí, sí, sí Y mezclo bien Riquísimo Ay, mirá No Como es una ensalada que Nico me la incorporó Yo nunca había comido el hinojo Ni sabía lo que era cuando me casé con él Yo no sabía ni cómo se comía Y ahora es súper presente en mi casa Ya Y es fresca Está bueno Sí, tiene un gusto particular Sí Picantón Sí, sí, sí Ese gusto anizado Sí, sí, sí Con Gaia, con mi hija Yo le hago cuando son verduras nuevas Hacemos lo de chupar las verduras Como para sentirle bien el sabor Y que, viste que a veces son las texturas Entonces como ir de a poco Primero lo olemos Entonces claro Empezamos así con el hinojo Y juntas Probamos el hinojo Y dijimos Ay, qué es esto Y ella creo que lo bancaba más que yo Mi marido se cagaba de risa Porque yo era re básica O sea, te juro que Empecé a estudiar nutrición Y cuando estudiamos las verduras Yo, pero El 70% no las conocía No, mirá O sea, en mi casa se comía Lechuga, tomate A mí me acuerdo que había Como un bolsito aparte Y ahora Después viendo de grande Veo que a mi mamá No le gustan las verduras O sea, no le gusta mucho Ella se hace la que sí, pero no Y había como cositas aparte Para mi papá Tipo, rabanitos Como que había un bolsito chiquito ¿Viste? No, claro Cebolla y papá Hinojo nunca Nunca hubo ni No, no, sí, sí Pero bueno, la cuestión que Empezamos a probar así Y bueno, yo trato de Como que lo meto Después entre tantas cosas Que me gustan Sí, a mí me cuesta mucho Con los chicos, ¿eh? El tema de la... Muy difícil Bueno, jugá con eso Yo te digo ahora Con la remolacha Jugamos a pintarlo en los labios Es como que hay que ir Haciendo pasos de Con los sentidos Primero se ve Hay niños que no aceptan Ni siquiera que La verdura Esté en el plato No, la más grande O que no se toque Con la comida Mira y dice No me gusta No la probaste No, no me gusta Bueno Lo viste No sé cómo cruzar Exacto Esa barrera La primera barrera Que hay que cruzar Es que se lo banque en el plato Como decir Bueno, no importa Que no te guste No lo comas O sea, no obligar nunca Porque no Nunca por la fuerza Porque no te va a salir tampoco Todo lo contrario Claro Entonces que se lo banque en el plato Eso clave Después que se anime a olerlo Oler No importa Solo lo vamos a oler Como explicarle que son pasos Ah, está bueno eso Lo olemos Yo el otro día Pidá del jardín de Gaia Que me invitaron a dar una charla A dar una charla Tiene cuatro años Entonces yo dije Voy a ir por este lado ¿No? Como que Les llevé un montón de verduras Y de frutas Y entonces fuimos haciendo Bueno, a ver ¿Quién se anima a mirarlo? Lo miramos ¿Quién se anima a tocar? Perdón, es mirar Tocar Había una nena Que la mamá me había contado Que tenía como rechazo con todo No se animaba a tocar la zanahoria Mirá No se animaba a tocarla Y yo como No, no, no Qué loco Entonces que es Mirarlo Por eso es lo importante De la alimentación complementaria Y que eso se extienda Por mucho tiempo Porque uno a veces Por no hacer lío En la mesa De que se vuelque Que se tire Que se ensucie No los deja experimentar solos Pero es re importante Re importante Sí, sí, tal cual Después olerlo Y después, bueno Ay, mi amor Siempre aparte Porque si un huevo Esto está podrido Y yo la dejo ¿Sabes el quilombo Que es el día Que hicimos el bubino de zanahoria? Ella quería hacer todo además Yo lo hago, yo lo hago Ya como quedó la mezcla Espectacular Hasta ese punto Lo tenés que batir Y ahora agregamos Tres cantos Y jugábamos a pintarlo En los labios Con los niños Y después la mamá me decían ¿Qué hiciste con pintarse los labios? Que se quieren pintar los labios con todo Está buenísimo Pero es ya tolerar el sabor en los labios Sí, un juego también Claro, el juego Y después probarlo Y por último El que se animaba Lo comía Lo masticaba Está buenísimo Come de todo Pero, o sea, le cuesta Obviamente Yo le pongo mucho empeño Te voy a preguntar sobre eso Pero sí Para mí está bueno Como ir trabajándolo desde ese lado Y capaz que un día Y bueno Y obviamente que siempre Que uno dé el ejemplo ¿No? Porque, o sea Todo bien Si hacés todos esos pasos Pero sí O sea, pusiste, no sé Hinojo Y vos no comés hinojo Y no, no lo va a comer O sea, lo mejor Lo mejor Lo mejor que hay Es que te vean Y después en casa jugamos Como ahí ya está Como una etapa re competitiva Entonces jugamos A ver cuántas verduras Tenés vos en el plato Ah, espectacular Y le agarra un odio Cuando hay una que El mío del medio Competitivo Pero hasta yo no sé Ay, mirá Yo tengo ocho verduras Digo Le veo competir todo Dame eso Te dice, viste Está buenísimo Es buenísimo Muy bueno, muy bueno Bueno, ¿café, té o mate? Vemos O todas Mate Igual, no, ahora Tenemos fotos de la familia Ay, mirá lo que es Esa familia hermosa Contame edades En este momento Ahora está El más grande tiene ocho El del medio cinco El más grande Llamada él El del medio cinco Juan Y la pequeñita Va a cumplir dos ahora En noviembre Que me tiene loca Pero es una cosa Que nunca vi ¿Esperabas la nena? Un amor No, no, es muy graciosa Aparte Si esperaban A ver Me gustaba el plan De tener una nena también Igual cuando ya tenés Es como que si ya tuve dos varones Va a ser una pavada Si tengo un tercer varón Sí, sí Como que me divertía también Si era varón Como que nunca le puse Tanta cabeza La quiero aún Sí Como, no Pero bueno Nada La verdad es que Me gusta y me divierte Tener los dos Los dos sexos Pero son muy divertidos Es lo más ¿Cómo viene con la comida? Todo Come todo Ah, bien El del medio ¿Se que le cuesta? A los dos No, el más grande El más grande Pero la verdad es que comían todo Y después se fueron como Es que sí Y yo tampoco le fui encima Como para generarle esto Que decís El juego El hábito Sí, sí Es re importante Porque vos crees que la tenés atada Y en un momento se te fue de las manos No, nunca la creo que te han atada No, no Yo te digo que a mí Cuando me dicen Tipo, tu hija come todo Casi que hago así, viste Para No me lo mufes No, no Uno hace que la mujer hace lo que puede Está bien No, total Es como dormir Viste Decís Cuando creíste que ya iba a dormir sola toda noche No Nunca digas Dorme re bien Además te tiran una mufa Olvidaste No, no Pero sí Bueno Así que café teó mate No Mate No Ahora como que lo Lo reducí bastante Antes estaba todo el día con el termo acá Y me iba todo el mate Ahora lo reducí un poco más Igual suelo por ahí tener Yerba orgánica Y sin mateína Y a veces Por la estimulación ¿Para qué? ¿Te cuesta dormir? No Cero Pero para estar tranqui Pero sí Sí, sí Prefiero como que no ¿Café no tomás? Poco Ok Poco, poco, poco Y té ¿Sabés qué suelo hacer ahora mucho? Me levanto Agua caliente Limón Y me voy con el té Con agua Sí Mirá O sea, agua con limón nada más Me gusta Está bueno Pero no, no ¿Azúcar o edulcorante? ¿Azúcar o edulcorante? O ninguna Azúcar de máscabra Sí Azúcar de máscabra Sí ¿Poco? Poco, muy poco O sea, ¿sentís que tenés el umbral dulce bajo? ¿O como onda Endulzo poquito y estoy bien? ¿O necesito sentir el sabor dulce? No, no Tranqui Sí Bien Y el mate O sea, tomo amargo Pero si tengo que tomar Tomo con miel Ah, ok Y está muy bueno Y eso lo aprendí en las leonas O sea, las chicas toman todas con miel Ah, sí Y es Bueno, acá que no son deportistas Y tienen que bajar de peso No le pongan miel al mate Claro Ah, bueno Es azúcar, ¿no? Es azúcar natural O sea, natural como el azúcar máscabo Sí, sí, sí Pero Pero sí, igual Nada Pero queda rico O el té con miel Queda rico Sí No lo consumo y ¿Alcohol tomás? No ¿No tomás? ¿O socialmente? No Nunca, no Nunca me gustó Y también haciendo toda una vida de deporte Nunca No, sí Pero hay gente que ¿Cómo es eso en general? En los equipos Sí ¿Les insisten con el tema del alcohol? Sí, sí, por eso Hay gente que lo toma esto Al tercer tiempo Algo mucho más social Como No, no Pero bueno No es un buen hábito, obviamente Si estás Si querés Si sos un deportista de alto rendimiento No, no Y también La verdad es que A mí no Nunca me gustó Y ahora soy más consciente De lo que te genera el alcohol Sí Bueno, la droga Lo que fuera En cuanto a lo mental Sí Y bueno No me llama Igual nunca me llama Nunca me Pero viste que en otra época Por ahí un poco tomaba un fornet Pero Claro Como que antes casi que te obligabas Para no decir No me gusta el alcohol ¿Viste? No sé Sí Bueno, por ahí vos de chica En toda la esencia Estabas pleno Pleno entrenamiento Jugando Pero Sí, lo hacía Podía tomar un fornet Pero no era algo hábito Nunca tuviste el vicio Nunca tuve el vicio Nunca tuve el hábito No es que voy a comer Y necesito A ver, de nuevo Una copa de vino No pasa nada Sí, sí, sí Lo tomás Pero como no lo tengo Como disfrute Entonces No, no, no No lo tengo Totalmente Tengo más ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, ya estamos Estamos cerrando Sí, sí Estoy para la pregunta final ¿Tu recomendación para estar bien? Mi recomendación para estar bien Uf Yo creo que es muy importante esto de De tener algo Un hábito saludable En cuanto no solo a la alimentación Sino en el día a día Poder buscar herramientas Que uno perciba Que equilibra la emoción La energía de uno Creo que es muy importante esto Tener como momentos para uno Para nutrirse de cosas Como para poder estar al 100% O estar de buen ánimo O poder encarar la vida De la mejor forma Yo creo que es Que la O por lo menos En mi experiencia Siempre la base fue Bueno, estar mejor Personalmente constante O sea, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo Transformarme a mí A un mejor ser? Y eso después complementarlo Con lo que elija en la vida Kelly Tenemos un clip interesante De Gise y familia A ver, ¿tenemos un clip De Gise y familia? Ah, ¿sí? ¿De qué? No sé, ¿viste? Juancito acá saca cosas Tené cuidado Ah, este hace mil años Hola, mi nombre es Gisele Canieschi Soy ex integrante de Las Leonas Uno de los tips importantes Es darle lugar a la emoción Darle un espacio Me pasó No trabajar la parte emocional y mental Y estar bien físicamente Y no poder correr Y no poder correr Por la carga que tenía emocional Soy Nico Cunio Instructor del arte de vivir La mente lo que hace Es que va del pasado Al futuro todo el tiempo Y eso es lo que llamamos estrés Cuando estás acá Estás fuerte Estás claro Tenemos cuatro fuentes de energía claras Uno es lo que comemos Y cuándo comemos Después otra fuente de energía Es tu respiración Y otro es el descanso Y después la meditación Entonces chequeamos Esas cuatro fuentes Estamos fuertes Si tu mente está acá Estás enfocado Y las cosas suceden diferentes Una de las herramientas Que más me ayudó A recargar energía Fue empezar a detectar Las emociones Saber cuáles eran funcionales Y cuáles no Y de qué forma Las que no Transformarlas en algo funcional Qué grande Qué lindo Me encanta Eso pasa bastante No, pero Juancito Te cuenta todo Todo, sos un genio Él hace una investigación De todo el Instagram La próxima habla más Juan, por favor Acá estoy Se conocen acá a Juan Y G son papás del cole Del cole, lo máximo Entonces tenés que tener cuidado Porque Juancito Te saca cosas de archivo Que no sabés No, no, pero eso Eso, yo creo que Me encanta Sí, que es importante Es impresionante Pero a mí me pasó Creo que desde que empecé El programa Sobre todo Y cuando empecé a leer Esto sobre hábitos Del tema de la salud emocional Y de hecho acá Cuando les hago las entrevistas O sea, no llegamos a esa parte Pero te lo pregunto rapidito Tenemos cuatro ejes Donde Yo les digo Bueno, ordename Cómo están O ponele un puntaje Que son parte De los buenos hábitos Que es nutrición adecuada Actividad física Salud emocional Y descanso Descanso, espectacular ¿Cómo están Estos cuatro hábitos en vos? Yo creo que esto Están bastante equilibrados Por ahí La nutrición no tanto O sea, tendría que estar Muchísimo más Como ya tengo el hábito Entre comillas De lo saludable Es como No lo tengo tan estructurado Me gustaría igual Entrar mucho más en profundidad También con los chicos O sea, como de ser Muchísimo más Como ordenada Y tener más planificado Bueno, un menú te puede ayudar Sí Te paso foto de mi menú Re Re Porque esto También los snacks De los chicos para el colegio Es como Me gustaría tenerlo Mucho más armado Y saber qué va cada día No tanto esto Del tuntún De bueno ¿Qué hay hoy? Sí, sí, sí Porque eso también No es consciente Y me gustaría como Tener más profundidad Y lo demás Yo creo que está Bastante equilibrado Más que nada Porque le doy El lugar Le doy la importancia Y busco herramientas Como para poder Generar este Este equilibrio Meditás, respirás ¿Qué es lo que haces? Medito, sí Medito ¿Todos los días? Casi todos los días O sea, Nico hace todos los días Yo casi todos los días ¿En qué momento del día? A la mañana ¿Y cómo es? Meditás Como práctica de respiración Y meditación Es una práctica Que te enseña El arte de vivir Que es muy interesante Y es muy, muy ¿Y cuánto tiempo te lleva? Y ponele que 40 minutos Ah, bastante Media hora o 40 minutos No mucho más O sea, yo 40 minutos Porque por ahí Medito bastante Pero podés hacerlo En media hora ¿Y estás sentada? Acostada Sentada Que es una práctica Que enseña el arte de vivir Que esto A mí lo que más me gustó De esto Fue la técnica de respiración Que te dan previa Para poder entrar En la meditación profunda Porque a través de respiraciones De secuencias de respiraciones Limpia el estrés Como para poder meditar Porque es muy difícil meditar Es como que Es como que a un auto Lo quieras poner una Sí, no podés Estás estresado El freno de mano De la nada No, esperá O sea, poné quinta Poné cuarta Poné tercera Segunda Primera Y ahí entras Podés entrar en meditación Y esto lo que tiene Es eso Es una Es una secuencia De respiraciones Ponerle 15 a 20 minutos Y después entras en meditación Y entras en una muy buena meditación Donde limpias mucho el estrés Y tenés un descanso real De lo que es la mente Genial Y el descanso Con la niña chiquita ¿Qué? El descanso ¿Cómo está? ¿Para Peque? No quiero decir nada Intento No lo digas No lo digas No, otro tema No, no, va bien Está bien No me puedo quejar No duermo nada No me puedo quejar De ninguno de los tres No me puedo quejar Y vamos viendo Es como esta La maternidad Es un día a día Y esto para mí es importante Es un día a día Y puede pasar un montón de emociones Yo no es que estoy todos los días contenta Y todos los días con la energía súper No O sea, hay días que estoy abajo Y busco herramientas como para poder equilibrar Perfecto O sea, no es que no los tengo los días bajos O sea, es imposible Sí Pero eso es interesante Poder tener algunas cosas por César Bueno, Gise, mil gracias Bueno, mil gracias Una genia Gracias por los matecitos Bueno, gracias por estar ahí Pasó otro programa de A Todo Hábito Y espero que les hayan quedado muchas cosas La verdad es que me encanta Me encanta conocer nuevas personas Transmitirles nuevos hábitos De distintos lugares Hoy vimos alto rendimiento Bueno, gracias por estar ahí Nos vemos el miércoles A las 11 acá Como siempre en A Todo Hábito Y recuerden Las dietas tienen un final Los buenos hábitos Duran para siempre Chau Chau, nos vemos Gracias 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 ¡Suscríbete!